Gracias por el tiempo, gracias por el espacio, gracias por la entrevista. Muchas felicidades con la película. Gracias. Esto es una aplicada bien ambiciosa. Yo cuento con una historia de una aplicada bien ambiciosa. Es una crítica social bien fuerte. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir esta historia? Las desigualdades que veo en el mundo, empezando por mi país, pero que son globales, y el poder que tiene el cine para invitar a la gente a reflexionar. Y pues el gran problema para mí es la desigualdad. Y creo que no podemos aceptar que esto es normal y tenemos que mejorar la manera en que estamos viviendo. Y pues sí, el cine es un gran medio para atacar esto. Te voy a hablar del casting. El casting es muy bueno. Y yo quiero mayormente saber cuál fue la impresión del equipo cuando le diste el guión y vieron, pues, como dije, lo ambiciosa que la historia, todos los temas que estamos tocando. ¿Cómo fue la recepción de ellos? ¿Del elenco? Del elenco, correcto. Se sentían muy atraídos porque es una película en la que no hay personajes buenos y malos, salvo obviamente los políticos y militares, pero todos los demás tienen matices. Y la crítica dura a la clase privilegiada también la entusiasmaba. Por ejemplo, a Diego Boneta me decía, Es interesante interpretar a un personaje con tantos defectos y hacer que tenga dimensión humana. Entonces, pues, los retos les atraen mucho y fue, incluso las escenas violentas fueron muy placenteras para los actores. No, en la película es bien dinámica. Están pasando muchas cosas por cuestión de lo que queremos contar. ¿Cómo tú pudiste, qué tuviste que hacer para mantener esa intensidad? Porque la realidad es que la película es bien intensa de principio a fin. ¿Qué fue lo que más trabajo te dio para mantener esa intensidad en la historia durante el proceso de producción y edición? Pues, yo creo que lo más difícil fue representar los diferentes puntos de vista, porque la película va cambiando, la cámara va buscando o encontrando a muchos personajes en la primera parte, ¿no? Durante la boda. Y la cámara nos lleva de uno a otro que eso se sintiera natural y que funcionara y que toda la información que se da no se sienta como información, que sea como un desarrollo natural fue un reto. Y después, la segunda parte de la película, pues, también vamos cambiando los puntos de vista entre Marta y Cristian, que están en la zona que está militarizada y donde no los dejan moverse. Luego está Marían secuestrada, está Boneta y el padre en otro lugar. Entonces, encontrar ese balance fue complicado. Última pregunta. ¿Qué te esperas que después las personas se lleven de la película cuando terminen de verla? Perdón, no, no escuché. ¿Qué te puedes esperar que el espectador se lleve de la historia cuando terminen de ver la película? Me gusta que el final de la película no resuelve el conflicto y entonces deja que se siga desarrollando en la mente del espectador. Eso me parece interesante. Es una película que hace muchas preguntas, pero las respuestas las tiene que dar el espectador. Michael, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y muchas felicidades por la película. Muchísimas gracias.